Darle la enhorabuena por esa entrevista con el padre Baristo de Vicente, porque yo creo que hoy en día en un medio de comunicación dedicar un tiempo a hablar de aspectos teológicos y de aspectos sobre todo en relación a la religión cristiana y católica es un acto ya poco más que de rebeldía, porque la mentalidad social imperante por parte de la izquierda pretende constreñir, pretende marginar al hecho religioso cristiano, se sobreentiende porque otros hechos religiosos los promocionan de alguna manera, pretenden marginar lo que es el cristianismo alegando una falsa concepción del laicismo o alegando incluso que el Estado es laico, lo cual es falso, el Estado es a confesionar, lo que significa que el Estado español como tal no tiene ninguna religión oficial, pero la Constitución lo deja muy claro, tendrá en cuenta las creencias mayoritarias de los españoles y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones religiosas, por tanto en la propia Constitución se da por sentado que las creencias mayoritarias de los españoles son las religiosas. Y enlazando con lo que decía mi querido Alex, claro, es que yo creo que la anulación de la religión y de los principios éticos y morales y humanistas incluso que tiene la religión católica le viene muy bien, sobre todo a la izquierda, para imponer su calendario desquiciado, cuantas menos creencias tengan las personas, más fácilmente dominables o influibles son. Y sobre todo cuando estamos en una época donde el materialismo, el hedonismo y el subjetivismo están tan extendidos, donde la posesión de objetos materiales, donde la búsqueda del placer y donde no existe una verdad, sino que eso depende de la forma de ver las cosas de cada cual, si esos valores se potencian todos los días en infinidad de películas, canciones, noticias, contenidos audiovisuales, vídeos, redes sociales, todos esos valores se están promocionando en cualquier momento. Pero también hay una cosa que es evidente, y tener que recordarlo de alguna cuenta de lo normal que estamos, las personas hasta donde ellos...